El Pequeño En ti y en mí, jamás tuvimos ocasión de dedicarnos tanto tiempo, tanto amor, y si volviéramos a ser un par de locos otra vez, por esta vez, y marcharíamos, quizás, hacia cualquier lugar del sur, nos subirían el café a nuestro cuarto del hotel, ¿qué te parece si por fin nos decidimos a vivir? Tuvimos que decir adiós a tantos sueños que la vida malcitó, hoy que nos sobra libertad, es el momento de empezar a disfrutar. Me diste cuanto te pedí. Amada mía Después de tantos años, después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños, soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía Tus ojos negros, se clavan como siempre Tu beso es una llama que aún me quema Yo sigo siendo el árbol, yo sigo siendo el árbol, y tú la tierra mía Te sigo amando tanto, amada mía Amada mía Después de tantas horas de camino Tú sigo siendo playa, yo sigo siendo río Y como siempre Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira Me sigo enamorando, en cada amanecer Amada mía Después de tantos años, a tu lado Yo sigo siendo brisa, y tú montaña y llano Amada mía Amada mía Después de tantos años, te sigo siendo mal